Sí, yo personalmente eso del hermanamiento no lo sabía hasta ayer, vi algunas crónicas de algunos periódicos y me enteré de lo que había pasado en ese año, en el 96. Y bueno, nosotros ya nos enfrentamos a un club que te ha hecho su plantilla como varias para ascender, que quieren subir, que tienen también sus urgencias, que nos enfrentamos a la Copa y que logramos eliminarlo, deben estar heridos también por eso, porque ellos querían seguir y no pudo ser. Y bueno, como todo, yo entiendo que la segunda división es muy rocosa, muy competitiva, es muy difícil jugarla, por eso hay tanta igualdad, y con mucho respeto tiene un gran plantilla y una dirección técnica buena. La media punta que hace un juego muy bueno, es un fuerte de mucha calidad, la última fase, Rodri arriba, que es incordioso, tiene bandas rápidas, al menos está Mojica, está Guzmán, Villar y Guidel Moral, que yo creo que de los tres jugarán dos, con tensiones de peso, Timor, León, Leao, Álvaro Rubio, es un equipo armado, hermoso, atrás Juanpe, Samuel, no sé si llegará Marcelo Silva, pero tú ves el bloque de Lo Aledolí, tiene un bloque interesante que va a estar arriba, tiende a dar sus comentarios y por ahí intranquileza a todo el mundo, pero es normal, en el fútbol, equipos con Soleri, con historia, instituciones buenas como Viedo, Aledolí, Almería, Mallorca, Osasuna, buena muchisima, Zaragoza, todo lo que no sea estar arriba, es normal que el entorno se ponga nervioso, pero yo soy igual, yo soy igual con la experiencia del año pasado, donde el año pasado trabajando con mucha objetividad y sentido común, llegamos a buen puerto, y creo que el fútbol el que más paciencia tiene, una vez, este año dijo una declaración el presidente Numancia Rubio, que dijo que su equipo iba a jugar con necesidad de 12 o 10 equipos, que tienen la necesidad de subir, y dijo una verdad muy grande, Numancia nunca se pone nervioso, es un club que participa, compite muy bien, pero que no tiene esa, desde entrada en octubre, noviembre, tiene que ascender, van compitiendo bien, van sumando puntos, y después en los últimos 10 partidos, según donde estén parados, van a ir apretando más o menos, y creo que bueno, a la gran distinción es normal, es normal que tengamos esa presión porque se lo han ganado con la historia, pero el fútbol ha venido a demostrar, y el año pasado lo más cercano, que trabajando con mucha tranquilidad, siempre buscando resultados, no cabe duda, que esto parte de los resultados, que es ganar, pero tuvimos baches, y los supimos reponer, y al término de 11 meses, pues logramos lo que logramos, y con un trabajo. No, yo en Oviedo entiendo que tenemos una afición bárbara, muy comprometida, que nos apoya en la barbaridad, pero que la palabra hay que subir, sigue estando esa frase, hay que subir, y yo entiendo que hay que subir, pero subir no es fácil, tiene sus dificultades, pero bueno, yo por la calle ando, la gente es muy agradable, muy positiva, yo la verdad que no ando mucho afuera, estoy mucho en casa, pero la gente que tengo en la Florida, que es generalmente donde yo me muevo, hay palabras de aliento, hay palabras de positividad, de respaldo, y bueno, a mí me gusta tener a la gente, la afición así, porque creo que en ese camino vamos bien, y en el otro podemos hacernos muchos daños, y no es conveniente.